bueno hoy voy a enseñar lo que encontré en el swap me este fin de semana y no sé si vieron en el vídeo cómo entré a un puesto que tenía una caja rosa inicialmente me fui a ese puesto por la caja rosa que tenía en realidad no tenía nada muy bueno algo que yo quería pero noté que no sé si se ve en el vídeo hay un muchacho que tiene está todo de negro y trae una máscara negra que tenía en sus manos a estos tenía la skipper y a la scooter en sus manos y cuando lo vi dije no si hubiera llegado como dos minutos antes pude verla agarrado porque lo noté que las tenía en su mano y aparte estaba en su teléfono como más o menos viendo a ver cómo cuánto valían porque creo que era un revendedor y dije bueno espero que que la suelte y si dejó las puso en la mesa y en cuanto las puso en la mesa las agarre antes de que se arrepentiera la primera es esta skipper que es la del 62 este está en muy buenas condiciones está un poquito despeinada pero el pelo lo tiene súper suavecito este es solo que la tengo que dar una buena peinada y venía con esos pantalones que son de skipper también pero creo que estos ya son como los 70 no no de los 60 y venía con con esta skipper que también en muy buenas condiciones porque usualmente cuando las veo a las dos siempre tienen la cara ya como de diferente color este el pelo muy dañado la pintura ya que está cayendo pero ya está en muy buenas condiciones aquí también me salió en ese mismo puesto esta otra que es una steffy face que creo que salió como en el creo que a mediados de los 70 esta creo que es la miss america y también en muy buenas condiciones el pelo está casi casi como fuera de la caja está muy bien peinado está un poquito mugrosa pero eso es fácil de limpiar las había agarrado y dije no sé cuánto me las va a vender la señora y que si me las vende muy caro pues nada más me voy a llevar a estas dos cuando me dijo el precio al principio me creí que había dicho 10 por cada una pero ahora 10 por estas dos así que cada una valía 5 dólares esos 5 5 y 5 y también salió Ricky que viene con su con su camiseta original también en muy buenas condiciones un poquito mugroso y de esta mano está como medio mordida pero pues por 5 dólares y estos esos tres son de lo salieron como en el 62 creo y ya están los 70 luego me fui a otro puesto y al principio vi en la mesa y pues no tenía nada bueno este pero me fui a una caja que tenía un lado más atrás y me va saliendo a las misfits que ella es y no sé si ustedes varios de ustedes vieron la caricatura que se llamaba gem que salió como en los a mediados de los 80 yo era un fan de estas caricaturas de hecho en el video anterior regreso al rose ball um swap me porque la vez anteriores que había ido a ese swap me había visto varias de las de las monas de gem and the holograms y de las misfits que estaban a 15 dólares pues están todas completas y dije no me las llevé pero dije voy a regresar y las compro para la próxima que venga y esta vez que fui pues ya no estaban pero esta me salió en 3 dólares viene con su outfit original viene hasta con la pulsera tiene articulación aquí en las rodillas en las manos el pelo lo tiene muy bien le voy a dar una buena peinada está un poquito mugrosa pero estoy emocionado porque pues me salió en 3 dólares este muy bien y luego dije este día me fue muy bien no esperaba encontrar tanto me voy a otro puesto y encuentro a la great ship barbie que esta ya la tengo pero me gusta más la cara la cara de esta y déjenme enseñarles la otra que yo tengo que se ve un poquito diferente no sé si la notan varios de ustedes van a decir se ven idénticas para mí no esta la cara de esta se me hace más ochentera que esta y esta la hicieron en Filipinas y esta déjenme checar esta fue en Hong Kong y ya saben ustedes que especialmente dependiendo en qué país lo hicieron varían mucho las caras y si yo le veo esta la cara un poquito más como cachetona que esta así que no sé si esta la voy a arreglar y quedarme con esta y tal vez venda esta no estoy muy seguro todavía de cuál bueno la voy a poner aquí y en el video no sale pero se la compré ya me iba y me dijo sabes qué si quieres aquí tengo más barbies dije ah en dónde y me dice abajo de la mesa y voy viendo y hay una caja y una bolsa enorme llenas de barbies le dije sabe qué si me puedo llevar la caja para acá atrás para no estorbarle a la gente y empecé a buscar y para para aclarar esta fue tres dólares cinco y cinco cada uno esta me salió en cuatro dólares y cuando voy viendo adentro de la caja me sale esta y no sé si varios de ustedes saben quién es pero esta se llamaba o se llama Spectra salió como en 1986 y fue creada por Mattel y fue aparte de las de Barbie y las Rockers Mattel también sacó a Spectra para competir un poquito con Gem and the Holograms así que no hay muchas de ellas porque no fue muy popular en ese entonces pero ya tenía tiempo buscándola y pues como no fue muy popular no se compró mucho así que no hay muchas todavía pero si le ven todo su cuerpo es como si fuera de metal se tiene articulación en las rodillas en los brazos este no es su traje original originalmente tendría un vestido blanco de encaje y ella venía con tenía sus amigas y un perrito que era como robot si no me acuerdo mal pero esta estaba muy emocionada porque ya tenía tiempo que la quería pero sabía que iba a ser difícil de encontrar porque como les digo no no fue muy popular y así que no se no se vendió mucho y esa también me salió en cuatro dólares y también vi a esta Day Tonight que la he estado buscando no saben cuánto porque ya tengo el traje completo que me salió en un lote tengo hasta los zapatos este las bolsas este las cositas que venían adentro de la bolsa como sus tarjetas de 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 crédito tengo su portafolio lo único que me falta es el gorrito no está en las mejores de condiciones pero creo que cuando la limpie va a quedar muy bien y aparte el vestido que yo ya tengo tiene una manchita aquí y este está un poquito muy grosso pero creo que lo puedo limpiar y también por cuatro dólares pues está muy bien y luego al final de este video les voy a enseñar cómo quedan después de que las limpie este este día me fue como les digo mejor de lo que pensaba inicialmente quería ir a un estate sale otra vez pero cuando fui llegué tarde y pues ya habían comprado todo y dije pues me voy a ir al suami a ver qué encuentro no esperando encontrarme tanta cosa pero pues sí me encontré varias cosas bueno y así fue como quedaron después de que las lavé este pesadas de gem en holograms era simple nada más lavarle el pelo este la day to night le lavé el traje con mucho cuidado y ya tenían los zapatos el belice y la bolsa como les he dicho nada más me falta la gorra y el como el pañuelo que va alrededor de su cuello pero el pelo le quedó muy bien este a la spectra este no tengo el vestido y está muy caro en línea así que le puse este que me que tenía extra y el vestido es de barbie de my first barbie creo que de los ochenta como mediados de los ochenta y originalmente ya venía con un traje blanco de este como se dice de encaje de encaje blanco y tenía aquí también una banda pero también blanca de encaje así que le puse esta rosa por mientras y esta fue la great shape barbie que me encontré con la señora que le compré estas tres y también no estaba en malas condiciones era nada más simple de limpiar el traje y lavarle el pelo y desembarañárselo y aquí está la skipper que también quedó más o menos con el pelo y bueno los otros que tenía el ricky no los los lavé pero pues no los puse en el video porque no eran gran cosa no estaban en tan malas condiciones pero para que vean a mí mi favorita es todavía esta como quedó bueno también la day to night quedó muy bien este bueno déjenme cuál le gustó de todas esas cuál creen que quedó mejor déjenme un like si les gustó el video suscríbanse si no están suscritos y hasta la próxima bye